instalación necesitamos como siempre el command line interface en este caso de nest yo aquí creo que no lo tengo instalado de hecho si hago como es nest no no lo tengo vale pues vamos a empezar de cero y lo primero que hay que hacer es con npm instalar de manera global el CLI de nest vale vamos a esperar a que acabe vale entonces una vez instalado al hacer nest veis que ya tenemos aquí pues el CLI vale ya nos permite pues crear distintas cosas y demás entonces vamos a continuar y lo que voy a hacer es crear un nuevo proyecto y como veis aquí hay que utilizar el nest new y el nombre del proyecto entonces aquí estoy dentro de projects codenip como siempre voy a crear repositorio y a subir el código así que no os preocupéis bueno fabricio pregunta no vas a utilizar docker sí sí voy a utilizar docker lo que pasa es que lo que voy a hacer es crear primero el proyecto o incluso sí que podría crear primero la configuración de docker y luego instalar nest dentro de del proyecto vale vamos a crearnos entonces aquí un docker compost y amel y lo que vamos a hacer es crear entonces los los dos servicios vamos a tener uno para ejecutar nest y otro para ejecutar mongo entonces vamos a poner la versión vale aquí yo lo que suelo hacer como yo os dije que no hay problema de versiones da igual que lo instales desde vuestra máquina local vale aparte tener no es algo que no es muy costoso pero bueno aquí lo que suelo hacer yo es poner pues la imagen que voy a utilizar a ver 16 punto por cual van 16.1 vamos a utilizar la última vale con esto sería suficiente bueno vamos a exponerlo el puerto en este caso vamos a exponer el 3000 y va a apuntar al 3000 del contenedor vale porque la aplicación nest se va a ejecutar en el puerto 3000 por defecto o eso creo si no lo comprobamos ahora en volumen lo que voy a hacer es que punto bar es decir que todo lo que tenga en el raíz va a apuntar a barra apt dentro del contenedor el directorio de trabajo va a ser barra pp para que entre dire para que cargue directamente ese directorio y aquí bueno yo lo que suelo hacer seguramente hay alguna forma más óptima de hacerlo es que claro si nosotros ejecutamos este de servicio se va a lanzar y se va a detener el contenedor al instante entonces lo que suelo hacer es lanzar un comando que lo que hace es mantener el contenedor en funcionamiento lo que suele hacer es por ejemplo un tail menos efe barra def barra nul y esto lo que va a hacer es que bueno voy a estar haciendo un tail constantemente y entonces me va a permitir tener el contenedor levantado ya os digo si conocéis alguna otra forma podemos ponérmelo aquí en el chat que os estoy leyendo y así así lo cambiamos vale esto por aquí y qué más bueno voy a crear una red aquí abajo y le voy a llamar codenip nest vale simplemente para que si tenemos que comprobar algo de docker que sea más fácil esto es por costumbre vale no no es necesario que lo hagáis pero yo lo que suelo hacer es siempre crear una red aunque es aunque no vaya a comunicarme entre distintas aplicaciones o entre distintos docker compose me gusta crear una red porque si no la crea con un nombre muy genérico y luego es un poco complicado a la hora de buscar la red ver si los contenedores están dentro y demás entonces solo hacer esto y en principio con esto ya estaría vale vamos a probarlo vale estoy haciendo el pool de la imagen porque no la tengo vale creo que ahí estaría vamos a hacer un docker ps vale fijaos según docker ps ahora efectivamente tengo un contenedor con la versión 16.9 de node que se está ejecutando en el puerto 3000 vale entonces esta parte ya estaría entonces bueno como veo que comentabais ahí que la idea era crear la aplicación desde dentro del desde dentro de docker para el caso de que no tengáis node instalado en vuestra máquina local vamos a probar entonces esto ya lo puedo detener ya haremos un makefile también que no os preocupéis lo que podemos hacer entonces es crear una carpeta docker y entonces vamos a tener un docker file y aquí lo que vamos a hacer es from node versión 16.9 vale voy a poner aquí el usuario node a ver lo que quiero hacer primero es instalar el cli entonces vamos a probar con apt install menos y no en pie y vale no sé si tenemos en pie vamos a probar porque aquí tengo no se supone que tengo en pie vale vamos a ir paso por paso hasta completar toda la configuración vale yo ahora para utilizar este docker file lo que tengo que hacer aquí en vez de imagen le tengo que poner build el contexto va a ser punto barra docker que es donde está mi archivo docker file y de momento nada más entonces ahora cuando haga el docker compose app lo que va a hacer es irse al contexto de docker y ejecutar todo lo que tengamos aquí dentro así que vamos a probar en que me pone ahí más vía string a vale es sin él es sin el guión porque si no lo convierten a raíz vale fijaos que ahora bueno la imagen ya la tiene y está haciendo un run en pie en para instalar el si el aire de de nest a ver si no falla pues lleva 12 segundos ya vale pues parece que no ha fallado entonces en este momento ya tenemos instalado el si alay o sea que el siguiente paso sería crear una aplicación voy a crear ya un archivo voy a crear un make file para tener acceso para acceder por ssh y demás y así podemos ir viendo lo que tenemos dentro del contenedor o incluso mejor lo que suelo hacer yo cuando quiero construir un fichero docker file es lo creo accedo por accedo a la terminal y después ejecuto yo los comandos que quiero y a medida que lo vaya que lo voy consiguiendo lo voy metiendo aquí vale porque me da la sensación de que haciéndolo así un poco a ojo que nos va a llevar más tiempo así que nada voy a buscar por aquí algún proyecto que ya tengamos tengamos vale aquí me voy a crear un make file ahora aquí tengo que cambiar pues el contenedor va a ser nest app el start va a crear la red que es codenip nest vale esto no me hace falta porque voy a dejar simplemente un docker compose y el docker compose app menos d voy a bueno voy a dejarlo del uid por si acaso pero no creo que me haga falta porque la imagen ya ejecuta el usuario node y ese debería tener permisos para poder escribir vale el stop el restart vale el stop el restart vale el prepare de momento lo voy a dejar sin nada vale el run tampoco a ver me falta el sh este menos menos user con el uid bueno aquí puedo probar a entrar con el usuario node que es el que tiene el contenedor y el bash vale vamos a probar si hago make veis que ya me aparece porque tengo el archivo ahí y vamos a hacer un make bueno vamos a quitarlo de b vale container is not running porque tengo que hacer un make start primero vale aquí está mi contenedor y entonces vamos a hacer ahora un make sh vale estoy dentro fijaos estoy dentro de barra app que es el directorio de trabajo con el usuario node si hago un ls-la debería ver lo que tengo aquí dentro o sea que esto en principio está bien tenemos la versión 16 de node que es la que metimos en nuestro docker file y también tenemos npm habíamos dicho que también teníamos nest porque si os fijáis lo habíamos instalado aquí o sea que esto también lo tenemos y lo que tenemos que hacer ahora entonces es crear una aplicación lo que pasa es que el problema que tenemos aquí es que si yo creo si yo creo aquí un comando para crear la aplicación cada vez que hago un build me la va a intentar crear de nuevo entonces una solución al igual que hicimos por ejemplo con symphony que instalamos el binario para crear el proyecto es dejamos esto así tal cual y lo que hacemos es dentro del contenedor nos creamos la aplicación y aquí lo voy a llamar nest new project vale vamos a utilizar yarn fijaos que esto ahora me va a crear aquí una carpeta project esto es muy similar a los que bueno para los que nos seguís habitualmente lo que hacíamos con symphony vale que entramos en el contenedor utilizamos el binario de symphony para crear el proyecto y después movemos todo el raíz lo importante es lo que os estoy poniendo aquí que es que nosotros no necesitamos tener node instalado en nuestra máquina porque lo estoy haciendo todo desde dentro del contenedor vale no sé si esto es lo que queríais ver si se ha entendido bien bueno mientras esto instala vamos a ver el chat vale si lo que pones aquí walter de que con las versiones alpine que son más ligeras eso sí que es verdad y de hecho están recomendadas sobre todo para temas de producción pero para desarrollo local yo suelo instalar la base porque suele tener muchas muchas más aplicaciones y paquetes que me pueden servir por ejemplo la versión de php fpm que utilizo no es la alpine y entonces tiene pues los comandos dls tiene bim vale tiene un montón de cosas que puede ejecutar dentro que me facilitan las tareas a la hora de trabajar dentro del contenedor pero sí que es cierto que a la hora de ir a producción está bien tener una imagen más ligera porque va a tener menos peso y por tanto va a ser más fácil de hacer deploy vale aquí ha fallado pero bueno fail to execute, yard, installed, silence vale bueno esto no nos interesa lo importante es que en principio ya tenemos aquí dentro de project nuestra aplicación nest y lo que voy a hacer entonces ahora es un mv de project al raíz vale y me voy a copiar estos archivos que empiezan con punto al raíz también vale ahora me puedo cargar esta carpeta project y creo que ahora lo que podría hacer mira lo que os comentaba aquí de en el docker compost dejar este tail es para que el contenedor se mantenga se ejecute ahora ya me acuerdo de por qué lo hacía el tema es que si no hacéis esto aquí lo ideal sería hacer npm run start o en este caso como estamos utilizando yarn hacer un yarn dev para que lance la instancia de desarrollo para que cuando yo acceda al puerto 3000 en el navegador la aplicación se esté ejecutando en modo de desarrollo yo lo que suelo hacer en este caso es hago este tail para que el contenedor se mantenga levantado y después yo aquí poder hacer ejecutar los comandos que yo quiera vale de build, dev, etc por ejemplo si hago un cat de composer .json bueno si os fijáis veis esta imagen de node trae el cat algunas más ligeras no lo traen vale aquí por ejemplo tenemos el start dev que es un nest start watch esto lo que me va a permitir es básicamente lo de siempre el ejecutar la aplicación y cada vez que hago un cambio en el código que se refresque entonces vamos a probar a hacerse yarn start dev vale vale aquí ha fallado vale tengo todo aquí voy a hacer un yarn install porque creo que ese es el fallo que nos dio antes voy a instalar todas las dependencias bueno veo que Rafa Díaz pone que con make te podrías crear un comando que te ejecute el comando para instalar nest y posteriormente mover el proyecto vale esto es lo mismo que os comentaba en los últimos episodios de y que suelo comentar casi siempre en todos los streamings que esto ya es a gusto de cada uno vale lo bueno del mundo de la programación es que hay un millón de soluciones para el mismo problema entonces lo único que tenéis que hacer es adaptarlo a vuestras necesidades vale esto angular dev kit wow bueno vamos a ver si ahora me deja vamos a ver aquí tenemos algún pequeño problema lo que no veo es donde está la carpeta de nude module por alguna razón ah 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 mis últimos cosas sí son solo dos caritas sonriendo lo que no sé si te alegras de que me falle o de que haya funcionado lo de docker vale bueno está teniendo aquí un problema que este hacia del jar install pero me está no me está instalando no ve la carpeta de noved modules y debería estar aquí Pues no tengo instalada ninguna dependencia y lo raro es que hago el JARN INSTALL No log file found Vale, a ver si va a ser por el usuario Vale, voy a probar a entrar al contenedor con este usuario I have no name, vale ¿Requiere 14.20? No, no, para nada Estamos utilizando la versión 16.9, no la 19 Porque lo definimos aquí, vale Pero creo que es por tema del usuario Voy a probar aquí a quitar este user Música ¡Suscríbete! Vale, ahora me da un error de permisos. Vale, creo que tiene algo que ver con el usuario. ¿Por qué ahora lo estoy intentando ejecutar con el usuario? Bueno, pone I have no name porque es mi usuario local y seguro que tiene algo que ver con eso. Vamos a ver. Claro, el usuario node. En teoría es con el usuario node y no entiendo por qué. Igual tengo que darle permisos. Vamos a ver cómo lo tenemos aquí. Vale, tengo que pasarle los argumentos. Voy a intentar hacer una cosa, que es que le voy a pasar el ID de mi usuario local, que es el 501, y se lo voy a intentar asignar al usuario node, ¿vale? Para que pertenece al mismo grupo y a ver si así consigo que no me dé este error. Entonces voy a dejar aquí... Que siga utilizando el usuario node y lo que voy a hacer es aquí pasarle... Este es el... UID... Así... Y ahora... Vale, nada, simplemente se utiliza aquí. Algo parecido a como hacemos en el backend, ¿veis? De crear un usuario que es el que va a ejecutar la aplicación y a lo mejor que esté dentro del grupo de node para que tenga los mismos permisos. Bueno, vamos a probar distintas cosas, que así también lo practicamos. Lo que voy a hacer es... Algo así puede ser... Sí, dólar UID. Vale, vamos a probar así. Y aquí que entre como node. Vamos a hacer un make build. Vale, no puede ejecutar esto. El usuario 501 no existe. Vale, pues igual hay que crearlo. Vamos a hacer algo así. Vale, y app de user lo vamos a meter dentro del grupo de node. Y entonces aquí vamos a poner que el usuario va a ser app de user. Vale, vamos a probar ahora. Vale. El package.json existe dentro del contenedor. Sí, porque de hecho aquí en nuestra configuración de Docker Compose, todo lo que está en el raíz, o sea, todo lo que está en el nivel de este Docker Compose, es decir, todo esto que veis aquí, está dentro de barra app. Vamos a hacer un make restart. Vale, entonces ahora... Vale, fíjate a lo que me refería Rafa. Rafa, si yo hago un ls-la, yo aquí tengo todo lo que tengo fuera, ¿vale? Porque estoy haciendo un... estoy mapeando el volumen. Ahora estoy con el usuario app user. Vamos a hacer un cat de barra etc barra group. Y aquí tenemos el usuario node, o sea, el grupo node, tiene el ID 1000 y app user pertenece a él. Y luego app user tiene el ID de mi máquina local. Recordad que cuando estáis en Linux normalmente los IDs empiezan por 1000, pero al utilizar Mac empiezan en 500. 500 sería el usuario administrador y 501 sería ya el primer usuario que se crea cuando instaláis macOS. Entonces lo que he hecho aquí es crear un usuario que se llama app user, que tiene el mismo ID que mi máquina local, que el usuario de mi máquina local, lo cual me va a permitir escribir dentro de src, por ejemplo, y que puede escribir dentro del contenedor. Y por otra parte, lo que he hecho es añadir al grupo de node a ese app user, porque si node está ejecutando algo dentro... Mira, si yo ahora aquí... Hago top. Bueno, está el tail... Bueno, de momento solo app user está ejecutando esto, pero si yo ahora ejecuto la aplicación... Vamos a ver si me deja instalarlo. Igual es el uso... Si hago el yarn start dev para que se ejecute la aplicación, seguramente sea el usuario node el que la ejecute por detrás. Entonces, como app user pertenece al grupo de node, no debería dar problemas de permisos. Vamos a ver si me deja así. ¡Gracias! 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 No, pues de engine node... Vamos a buscar esto, a ver de qué es... Ves, es que la versión está bien. A 16.13. O sea que tiene que ser específica, 16.13. Vale, vamos a probar. 16.13.0 Pruebo con una mayor de 18. Es que no sé cuál es la última. Yo suelo trabajar siempre con LTS. Y la... Vale, la última es la 18. 18.13.0 Vale, es igual que, por ejemplo, las versiones de Linux. Siempre suelo utilizar las LTS para no tener que andar actualizando cada seis meses o cada año. Vale, entonces la 18.13.0 es la LTS. Entonces vamos a instalar esta y veíamos que el error era mayor o igual a 18.10. O sea que ahora... Bueno, perdón. Hay que salir... Make build... Vale, tiene que descargar la nueva imagen. Vale. 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 Make restart. Vale. Vale. Bueno, aquí ya me estoy fijando que Docker va un poquito lento. Espero que no vaya así para todos, sobre todo cuando empecemos a instalar dependencias y demás, porque hay 10 segundos para detener un contenedor. Vale. Y ahora sí hago make ssh y hago un yarn. Vale. 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 Bueno, luego también lo que hemos comentado alguna vez, el orden de ejecución de los ficheros Dockerfile va por capas. Vale. Vale. Entonces, lo que podemos hacer aquí, para que esto no lo haga todas las veces, es hacerlo al principio. Vale. Instalamos el Command Line Interface de Nest. Y así, después, todos los cambios que... Si, por ejemplo, hacemos algún cambio aquí abajo, esto ya no lo va a ejecutar porque es como ese layer que ya está creado. Y así, después, todo lo va a ejecutar. Vale. Parece que ahora lo he hecho correctamente. Y ahora ya tenemos aquí nuestra carpeta de NodeModules correctamente. Quiero ver por qué no tengo el botón de refrescar aquí. Vale. ReloadFromDisc. Pero no veo la carpeta aquí. .barra. ¿Sabes a lo que me refiero? Que tengo la carpeta NodeModules aquí, pero no puedo verla fuera. Y el volumen está bien creado. O sea, barra pp. Es por la configuración de phpStorm. A ver. Pero bueno, para trabajar con Ness también podremos utilizar vscode. Lo que pasa es que quiero utilizar phpStorm porque el tema de los atajos de teclado y demás estoy acostumbrado. Y si no va a ser un lío el memorizar las otras. Vamos a ver. No, aquí aparece. Lo que no me está refrescando es la interfaz. Y no sé si será porque la UI está en beta todavía, ¿vale? La UI nueva de phpStorm está en fase beta y no sé si será por eso. Vale, no tengo tal. A ver. Resource. Estos son source. Veis, me aparece aquí, pero no me aparece aquí en el proyecto. Igual lo hace ya él automáticamente para tal. El problema que tengo aquí es que yo si ahora entro en controller... Vale, ya está. Vale, ya funciona. Igual tienes razón, Fabricio. Puede ser que a lo mejor phpStorm ya lo esté ocultando de alguna manera porque al final no es una carpeta a la que se suele acceder. Lo único que necesitamos son las dependencias. Y aquí, como podéis ver, están. Vale, entonces, bueno, vamos a dejarlo así. Vale, pues vamos a seguir probando entonces. Habíamos dicho que si accedemos y hacemos un yarn start dev. Vale, ejecuta la aplicación. Y ahora con un poco de suerte, si hacemos localhost 3000. Hello world. Jolín. Y eso que nosotros tenemos de título que nada de hello world. Acabo de quedar fatal. Vale, ¿será que la página es así la nueva? No tiene ningún logo ni nada. Vamos a ver. Si es un... Bueno, este es el test. Sí, get hello. Vale, pensé que tendría una página más chula, ¿sabéis? Como la de cuando instalas Next.js, que te pone ahí el círculo react. Vale, bueno, pues esto ya está funcionando. Vamos a ver si funciona el... El dejar el hot reload. Salvo el archivo. No. Esto seguramente sea porque, como lo estamos ejecutando dentro de Docker, este start dev, menos menos watch. Habrá que hacer menos host, puede ser. Vale, para que lo ejecute, para que haga broadcasting de esto. Vamos a probarlo de nuevo. Pues no. Eh... El menos h es help. Vale, esto no es... Sé que había un parámetro que se le pasa aquí, que es para hacer el broadcast, para que... desde fuera del contenedor también se haga el refresh. Vamos a ver. Menos menos watch. No, esto. No, esto. Vale, este es el debug. Sé que hay una opción que lo permite. Pero bueno, no os preocupéis porque en principio no vamos a utilizar, o sea, no vamos a utilizar el frontend como tal, sino que lo que vamos a utilizar es Postman para hacer la prueba. A ver, pruébalo de nest. Tsc menos menos watch. A ver. Vale, vamos a hacer un cambio aquí. No, sé que hay una forma, pero bueno, no vamos a perder mucho el tiempo con eso, porque ya os digo que lo que vamos a hacer es utilizar Postman, que de hecho lo voy a ir abriendo para hacer las peticiones a nuestra aplicación. Vale, lo voy a llamar Upload. Y este va a ser el endpoint donde vamos a subirlo. Aquí en Body, Form Data, y aquí lo vamos a llamar, por ejemplo, a File y aquí vamos a crear un CSV. Vale, aquí el controlador. Esto va a ser un Post. Bueno, incluso podemos crear un módulo. Vamos a dejar esto así. Vamos a quitar esto. Y vamos a crear un módulo nuevo. Vale, voy a entrar en otra pestaña también al contenedor. Y si nos vamos a la documentación, Controllers. Vale, esto me va a querer el CRUD. Vale, esto me va a querer el CRUD. Sé que en la documentación ponían los comandos. Este es para crear un recurso. Voy a probar con módulo y luego con controller. Vamos a hacer un Nest Generate Module. Y esto se va a llamar Upload. Vale, veis que ahora he creado el módulo aquí. Simplemente lo exporta. Y vamos a hacer... Crear un controlador que se llama Upload también. Vale, aquí tenemos nuestro controlador. Entonces, ahora lo que voy a hacer es crear... Controller... Este es Barra Upload, en teoría. Y vamos a crear Arroba Post. Vale, no sé si hay un comando para ver las rutas. Bueno... Pensé que había... Pensé que había algún comando. Tipo Symfony para alistar todas las rutas. Pero bueno... Vamos a probar aquí si funciona. Vale, está dando un 201. O sea, eso es que está funcionando. De hecho, podemos venir aquí... Y... Ponemos esto y si venimos aquí, ahora recarga y si yo ejecuto desde Postman la llamada, me da el 201 y si os fijáis aquí me está haciendo el console log. Vale, o sea que ya tenemos nuestro endpoint creado, Barra Uploads. Los que ya hayáis trabajado con Nest, básicamente, es muy parecido a Symfony. O sea, de hecho, Nest es como si fuera el Laravel, pero de Node. Vale, porque ya veis que con estos decorators podéis hacer todo. Y bueno, también se parece un poco a Symfony a la hora de instanciar los controladores y las rutas. Porque si aquí ponéis Upload, por ejemplo, cada vez que hagáis Barra Upload va a entrar en este controlador. Y yo ahora aquí creo que podría hacer un Barra Test. Si ejecuto esto ahora me va a dar un error, pero si hago Upload Barra Test va a entrar dentro. Vale, entonces podéis ir componiendo las rutas así. Tenéis un controlador que sea, por ejemplo, Users o Product o Category o lo que sea, como raíz. Y después cada uno de los métodos podéis pasarle aquí varios parámetros y uno de ellos es que le paséis en la subruta y esto lo crearía. También hay la opción de hacer ID Barra lo que sea. Vale, esto si visteis la serie del sistema de autenticación con SGS, yo os sonará familiar, pero bueno, vamos a dejarlo así de momento. Y aquí es donde procesaremos nuestro archivo. Voy a crear un archivo CSV. Vale, vamos a crear uno nuevo. Y aquí, bueno, le voy a poner los headers. Vamos a hacer una prueba. Y esto vamos a ponerle, por ejemplo, Peter, Griffin, 40, algo así. Vale, para que sea un poco distinto. Vale, y esto ahora le puedo dar a descargar como CSV. Vale, y aquí tenemos nuestro archivo, ¿vale? Entonces, este es el que vamos a utilizar de prueba. Y de momento, bueno, Introduction, Recipista, etc. Nada, estos son recetas. File Upload. Vamos a irnos aquí. Y bueno, parece que... Ah, cannot process data, which is not the support multi-part format. Vale, bueno. Al parecer hay que utilizar esta librería. Así que la vamos a instalar. Así que como estamos utilizando JARN, no es con MPN. Entonces es JARN ADD y el nombre del paquete. Bueno, está yendo un poco lento. Voy a tener que probar a ejecutar esto para el día siguiente en Linux porque para instalar un paquete no debería tardar tanto y me da que es por Docker. Vale, lo voy a llamar people.csv. Y mientras esto instala, lo vamos a cargar aquí. Y esto es File, Tipo File y Seleccionar Archivos. Vale, ya tenemos nuestro CSV cargado en Postman para enviárselo. Vale, esto ya ha terminado y volvemos a la documentación entonces. Hay que utilizar un interceptor de To Plot a Single File, Simply Tie de File Interceptor, Into the Root, Handler, Unstract the File from the Request. Vale, pues parece que, bueno, veis, fijaos aquí tenemos nuestro Endpoint. Y es de este tipo. Así que aquí dentro de Post, o sea, dentro de... Tenemos nuestra ruta. Hay que utilizar este interceptor. File Interceptor. Vale, y File Interceptor es de... Multer. Algo así. Lo estoy importando a lo loco porque yo os digo que llevo tiempo sin trabajar con esto, pero bueno, vamos a ir probándolo. Y después nuestro método recibe un parámetro File. Vale, y este Upload File me imagino que será también... Ah, vale, este es de Nest. O sea que el Upload File es propio de Nest. Vale, esto es como el Upload... El objeto Upload del componente HTTP de Symfony, que ya trae algunas clases y demás. Vale, y esto es de este tipo. Express Multer File. Y en principio, según trae la documentación... Bueno, podemos hacer el console.log de File, pero esto va a ser una locura porque me va a mostrar el CSV. Vamos a probarlo. Así que esto está compilando de nuevo. Voy a poner esto un poco más pequeño. Así vemos el... Vale, si lo envío... Ah, vale, tengo que quitarle el test. Vale, bueno, en principio veis que ya está funcionando correctamente. Tenemos el nombre del archivo, es de tipo CSV y, bueno, aquí está lo que sería la información. Muy bien, pues ahora que ya tenemos el archivo, lo que faltaría es empezar a parsearlo. Bueno, aquí hay tres opciones para comprobar la metadata y tal. File Buffer to String. Bueno, veis que también tenemos la opción de validators. Al final tenemos un montón de cosas que podemos ir añadiendo y probando. Vale, podemos validar el tamaño de un archivo, si es un archivo CSV, si está compuesto... Si los valores vienen separados por coma, por ejemplo. Porque podéis utilizar distintos delimitadores, ¿vale? No tiene por qué ser comas. Y entonces lo siguiente que vamos a hacer antes de continuar es terminar de crear nuestra infraestructura de Docker Docker para tener Mongo. Entonces, si nos venimos a Docker Hub y buscamos Mongo... Vale, creo que es Mongo y el tag. Aquí viene como para un fichero Docker Compose. Vale, pues esto creo que es el que nos va a hacer falta. Y esto de Mongo Express debe ser para... Ah, vale. Mongo Express debe ser una UI, ¿no? ¿Qué es Mongo Express? Tiene toda la pinta, ¿verdad?, de ser una UI para Mongo. Sí, es un admin panel, ¿vale?, con Bootstrap 3. Pero yo lo que voy a utilizar es Compass. Que para el que no lo sepa es el cliente oficial de MongoDB. Vamos a descargarlo. Es muy potente, ya os digo que lo empecé a utilizar yo porque al principio utilizaba el cliente de PHP Storm, que también lo podéis utilizar, pero este es mucho más potente y sobre todo por el tema de que cuando tenéis una colección con, por ejemplo, 10.000 documentos, PHP Storm lo que hace es mostraros como los 30 primeros o así y otros clientes también os muestran como los 30 primeros para daros el ejemplo de que está funcionando. Pero vosotros a lo mejor lo que queréis hacer sobre esa colección es aplicar unos filtros y procesar todos esos documentos para obtener un resultado en común después de aplicar unos filtros y lo que queréis es verlos todos. Entonces, Compass para eso va muy bien porque aparte el tema de crear filtros, que ya lo veremos más adelante, es mucho más intuitivo. Y esto no tengo para ejecutar. Este es Mongo Shell, perdón, es Mongo Compass. No es este, este es el Shell. Vale, hay una cosa en Mongo que se llama el Aggregation Framework que, por ejemplo, la diferencia entre SQL y Mongo es que vosotros, por ejemplo, en SQL tenéis las queries que hacéis en Select, utilizáis el From, utilizáis Joins y demás y entonces es como vosotros construís la query y se leería desde abajo hacia arriba. Lo bueno del tema de Mongo es que vosotros para procesar la información y aplicar filtros y obtener el resultado se hace como una especie de pipeline. Vale, vais aplicando como etapas. Vosotros tenéis la colección, por ejemplo, nosotros vamos a tener la colección People. Esa colección va a tener documentos y cada documento va a pertenecer a una persona con sus datos, con el nombre, el apellido, la edad y la dirección. Y vosotros, por ejemplo, después si queréis filtrar esa colección para mostrar solo los resultados de gente que sea mayor de 20 años, utilizáis un filtro y sería como un pipeline. Vale, vosotros a esa colección le aplicáis un filtro, a ese resultado le podéis aplicar otro filtro y así sucesivamente hasta obtener la información que queráis. Vale, aquí vamos a DMG. Vale, esto era lo que quería yo. Vamos a instalar Compass. No lo he instalado todavía, a ver. Ah, es que es MongoDB Compass. Vale, a ver si lo pilla ahora. Ah, pues no aparece. No. Debería aparecer aquí, seguramente no lo he indexado todavía. Ah, vale, tengo que darle permisos. Cuando han cambiado la interfaz y ahora es más difícil de enterarse. Esto es aquí. Ah, vale, a ver. Me lo ha abierto aquí abajo. Bueno, en principio ya lo abrió correctamente. Vale. Bueno, pues ya tenemos aquí Compass y esto lo que nos va a permitir entonces es conectarnos a nuestro contenedor. Así que vamos a ir cerrando esto y vamos a venir aquí a la documentación oficial. Y simplemente voy a hacer un Mongo con el usuario y la contraseña. Vale, o sea que es tal cual esto. Como ya os comentaba, no voy a instalar Mongo Express porque ya tenemos Compass. Así que nos venimos de nuevo a nuestro proyecto. Venimos a el Docker Compose. Y aquí vamos a crear otro servicio que es Nest Mongo. La imagen vamos a utilizar ya directamente en Mongo. Y por qué versión vamos. Ahí hay versión 3, 4. Vamos a ver cuántas hay. Ya la versión 6. A ver. A ver. Sí, Mongo 6, 6.0. O por lo menos lo pone aquí. Vale, es la última versión. Vale, pues nada. Vamos a utilizar la versión 6.0. Y qué más teníamos aquí. Bueno, restart toy, always y el usuario y la contraseña. Muy bien. Pues vamos a dejarlo así. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es un restart. No hay que hacer el build porque cuando utilicéis directamente la imagen no hace falta. Vale, el make build o el Docker Compose build se hace cuando tenéis Docker files y hacéis cambio en ellos. Vale, si ahora lo hago el restart, lo que va a hacer es hacer el restart de la aplicación Nest. Y luego la va a arrancar de nuevo y debería crearme también el Mongo. Ah, bueno, esperad. Cancelar. Los puertos 27.0.17 puede ser. Sí, 27.0.17. Vale, la redirección de puertos y muy importante la red. Que sea coderim-nest. Vale, porque si no le pongo network va a estar en una red de Docker distinta y no se van a poder ver. Por eso os comentaba que siempre me gusta hacer esto de crear una red y luego meter todos los servicios que quiera que se vean entre ellos dentro de la misma red. Y lo del puerto es para poder acceder desde compas. De hecho, lo que puedo hacer es poner aquí 77 para saber que es la máquina local al puerto por defecto 27.0.17, que es el puerto por defecto de Mongo. Al igual que, por ejemplo, el 3.3.0.6 es el de MySQL. Vale, vamos a hacer entonces solo el make restart. Ves que está haciendo el pulling de la imagen de Mongo. Vale, según Docker PS, veis que ahora tenemos un Mongo ejecutándose y nuestra app nest. Vámonos a ir a compas entonces. Y aquí es MongoDB, localhost, y dijimos que en el puerto, vamos a ver si lo puedo hacer más grande, sí. 27.0.77, recordad que es la máquina local. Y aquí la voy a llamar, algo así, vamos a ponerle un color, guardar. Y conectar. Vale, da un error. Ah, vale, por las credenciales, evidentemente. Propiedades avanzadas, autenticación, usuario y contraseña. Usario dijimos que era root y password, password. Y la base de datos, nada. Save and connect. Vale, veis, y ahora estoy dentro. Entonces, tenemos admin, config y local. Vale, normalmente se utiliza local. Lo que sí que quiero yo es crear otra base de datos. Y no sé si tengo por aquí en la configuración cómo crearlo. Supongo que será en local. O puedo crear una colección. Yo aquí puedo crear ahora people. Estaría bien hacerlo desde Docker. Vamos a ver si puedo hacerlo, porque así ya os queda el ejemplo. Vale, initDB. Vale, pues ya está. Cancel. Vamos a venirnos aquí. Y le vamos a llamar people. Vale, vamos a hacer entonces un make restart. Muy bien. Y si ahora venimos a compas. Y aquí hay alguna forma de refrescar. Disconnect. Vale, vamos a conectarnos. Pues no me la he creado. Vale, voy a probar a hacer una cosa. Vale. 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 Bueno, otra cosa a tener en cuenta es que no he creado ningún volumen tampoco. Y si yo ahora, por ejemplo, hago un docker container remove y elimino el contenedor de Mongo, va a eliminar todos los datos. Vale. Seguramente no hoy, pero para el siguiente streaming vamos a ver también cómo crear un volumen para que, aunque destruyamos el contenedor, la información se mantenga. Al igual que hacemos con los ejemplos de MySQL. Vamos a eliminar todos los contenedores. Vale. Vale. Bueno, ya veo que me adelanté, Walter. Sí, efectivamente. Ya os digo que eso, lo vamos a ir haciendo poco a poco. Tampoco quiero intentar hacer mil cosas en un stream porque si no al final queda como un poco caótico y luego sobre todo a la hora de hacer el resumen es más complicado. Vale, ya lo tenemos aquí. Sigue sin aparecer. Pues nada, lo voy a crear desde aquí. En teoría debería funcionar así. O si no, voy a dejar local, que es la base de datos local. Y voy a crear aquí una colección dentro. Ah, mira, puedo importar, voy a darle a importar el CSV que tenemos, a ver si lo hace. Vale, pues la idea es hacer algo así, ¿veis? Yo lo que he hecho es importar directamente el CSV. Y fijaos que ahora tengo aquí una base de datos. Tengo una colección con dos documentos. Vale, entonces lo que vamos a intentar hacer es, a través de Postman, subir este CSV. Y que nuestra aplicación, NestJS, vaya parseando línea por línea y haciendo un insert de los documentos en esta colección. Vale, vamos a borrarlo. Vale, pero la idea es esa, para que lo veáis. Vale, por rendimiento imagino que procesar el CSV con Node es más rápido que con PHP. No sé hasta qué punto es más óptimo hacerlo con Node que con PHP. Vamos a probar. De hecho, puedo hacer un ejemplo off stream de esto mismo con una aplicación Symfony y podemos compararlas. Vale, crear un CSV a lo mejor de medio millón de líneas y ponerlo. Bueno, medio millón igual es demasiado para una máquina local, pero por ejemplo con 5.000 entradas y ver cuánto tarda uno y cuánto tarda otro. También hay otra opción que igual la veremos más adelante porque a esta serie sí que quiero dedicarle algún que otro capítulo. Es que quiero hacerlo asíncrono. Bueno, mi idea era, al igual que hemos creado aquí un Mongo, crearme un RabbitMQ y de alguna forma hacerlo asíncrono. Vale, de tal forma que por ejemplo yo sube el CSV y por cada línea se cree un mensaje que se envía a Rabbit y que luego haya unos workers que lo que hagan es ir procesando esas líneas, por ejemplo validando que el nombre no contenga números, que la edad también esté entre un número y entre otro. Vale, vamos a meter unas validaciones sencillas y que en caso de que vaya bien lo persista en una colección. Por ejemplo, en la colección de People los que estén bien y en la colección de Ground Data pues los que estén mal. Vale, ya iré viendo cómo hacerlo pero lo que quiero es tocar distintas cosas así a un poco alto nivel, sobre todo para que veáis cómo se interactúa. Vale, y así también practicamos todos. Estamos acostumbrados a hacerlo todo con PHP y de hecho en nuestro canal tenéis series de RabbitMQ, de Symfony, de todo, pero la idea es hacerlo con otras tecnologías distintas. Vale, entonces con Nest también podemos utilizar RabbitMQ y podemos hacer todo este tipo de cosas. Así que de momento, bueno, vamos a ver cómo conectar nuestro NestJS a Mongo y para ello tenemos aquí en Recipes, Type ORM, vale, MySQL. No, no vamos a usar MySQL porque vamos a utilizar Mongo. Bueno, Mongoose, IndiesAge, DataRaceModule. Vale, pues vale, hay que utilizar Mongoose para conectarnos a Mongo, así que vamos a instalarlo aquí dentro de nuestro contenedor. Con JARN ADMongoose, esto lo va a añadir. Lo que quiero ver es cómo poder hacer esto de que me cree directamente la base de datos, porque ahora no me la ha creado. Para que me cree una base de datos People, por ejemplo, para poder hacerlo todo desde Docker. Pero bueno, vangas, ya vamos a hacer hora y media de stream, así que no os preocupéis, que puedo mirarlo off stream y como siempre os lo dejo por Discord. Y aparte también voy a crear un repositorio para subir todo el código, que de hecho lo voy a hacer antes de cerrar el stream. Y de hecho lo voy a hacer ahora porque está tardando. Así que vamos a venirnos aquí a nuestro GitHub. A ver si voy a cerrar todo esto. Y aquí dentro de code de Niptec voy a crear otro repositorio, que se va a llamar nestmongo.csv. Y entonces aquí voy a hacer un git init. Git status. Vale, ya tengo un git ignore, que ya me lo ha creado el comando para crear la aplicación nest. Vale, ya excluye this, no modules. Vale, ostras, este viene bastante completo. Fijaos, ya está tres paraídes y editores. Ostras, qué guay. Pues mira, ya tenemos un git ignore con todo lo que nos interesa. Esto ya ha terminado. Vale, ya he instalado un mongoose. Bueno, en principio ya estaría. Vale, hay que crear un data provider. The first step we need is to establish the connection with our database using connect. Returns a promise and therefore we have to create an async provider. Y luego creamos el módulo. Vale, bueno, pues primero lo que vamos a hacer es esto. Vamos a crearnos un provider y entonces aquí dentro de src. No sé si crearlo aquí o crearlo directamente en el raíz. Porque claro, en src están los source. Igual aquí podría crear el provider. Bueno, de momento lo voy a dejar aquí. Y esto se llama database provider ts. Vale, esto es lo que habíamos visto localhost. Básicamente es esto. Pero quiero conectarme a barra local. Y esto creo que no me hace falta porque esto es de compás. Vale, me voy a conectar con root password a localhost a este puerto. Bueno, en este caso ahora no es localhost. Recordad que estamos dentro de una red de docker y tenemos que utilizar el nombre de los servicios. Así que tenemos que utilizar nestmongo y el puerto por defecto es el 27017. Vale, este otro puerto es para cuando nos conectamos desde nuestra máquina local, por ejemplo, desde compás. Entonces aquí utilizaremos el nombre del servicio de docker y el puerto que toca. Y es el barra local que es la base de datos. Dentro de local tendremos nuestra colección people. O sea que con esto debería funcionar. Y ahora lo que dice la documentación es que hay que crear un módulo para la base de datos. Entonces vamos a crearlo de aquí dentro. Con nesteg de generate module. Y lo vamos a llamar database. Vale, entonces fijaos. Ahora tenemos aquí nuestro módulo, nuestro database module. Tenemos que utilizar el providers.database. A barra database. Vale, eso igual lo tengo que crear dentro. Porque es punto barra. Vale, es en el... O sea el provider va aquí, dentro de src. ¿Qué hice? El database provider va en src. Vale, porque si os fijáis lo está importando dentro del propio módulo. Ah, bueno, igual va dentro del módulo. Bueno, vamos a ver. Providers. Vamos a hacer un import. Vale. Tiene que ir dentro... Lo voy a meter dentro del módulo. Porque si os fijáis aquí en la documentación, el provider está dentro del módulo. Bueno, entonces voy a pillar este database provider. Lo meto dentro del módulo de database. Y entonces ahora sí que puedo hacer punto barra database provider. Y aquí dentro de module tenemos que meter esto. Vale, el model injection. Vale, bueno, este ya es el servicio para crear. Vale, vamos a terminar la configuración y ya estaría. O sea que tenemos barra esquemas. Vale, nuestro esquema sería local. Vale, lo que me refiero es que nosotros... Aquí voy a crear una carpeta esquemas. Algo así. People esquema. Ya veremos si tenemos que cambiar algo en compas o si lo va a hacer automáticamente esto. Vale, porque esto en teoría va a crear un esquema que tiene nombre... Last name. Que también va a ser de tipo string. Le da número y... Address, que va a ser también string. People esquema. Vale, vamos a dejarlo así. Entonces hacemos el export para luego utilizarlo en nuestro cats provider. Y este sí que va aquí. Y este sí que va aquí. Vale, veis, ahora esto sería people esquema. Vale, algo así. Vale, esto ya sería el servicio. Vale, habría que crear un servicio para crearlos. Vale, aquí ya utiliza el model con el de Teo. Vale, esto ya es lógica para insertar. Entonces, bueno, lo vamos a dejar por aquí, por ahora. Y el próximo día vamos a continuar entonces creando un servicio. Igual también creo un repositorio porque si os fijáis aquí, bueno, está utilizando directamente el modelo. Y está utilizando el save. Esta lógica, en teoría, bueno, se puede dejar en el servicio, pero lo ideal sería tener un repositorio que haga el save. Porque así separamos responsabilidades, ¿vale? Lo que os comentaba de tener una arquitectura por capas básica, lo que tendría es, por una parte, nuestro controlador. Perdón, este aquí en... Tenemos nuestro controlador, que es el punto de entrada. Aquí nosotros llamaríamos un servicio al que le pasamos el archivo. Y ese servicio, que es el que muestra aquí, en este caso es catService, nuestro sería fileservice. Lo que va a hacer es procesar ese archivo y llamar a un people repository que tendría la lógica de guardar. Si venís aquí a nuestro GitHub, en repositorios, tenemos aquí el decoderim-nest-auth, que es la serie esa que tenemos en nuestro canal. Y si os fijáis, es una arquitectura que la utilizamos aquí. Vámonos a ir a la última lección. Fijaos, por ejemplo, en Auth, teníamos el controlador, luego tenemos el servicio, y este servicio lo que hacía era llamar a un repository, que tenemos aquí. Vale, y este repositorio es el que estaba directamente asociado a Type Orem. En este caso estamos utilizando Mongoose para Mongo, y sería algo similar. Vale, lo ideal es que a medida que vamos construyendo esta aplicación, quiero que veáis que lo que es el tema de arquitectura de software no va ligado a un framework en concreto, ni a un lenguaje. Da igual que estemos utilizando Symfony, que estemos utilizando Nest. Para construir una aplicación tenemos los patrones básicos. En este caso vamos a hacer una arquitectura por capas de lo típico, un controlador, servicio y repositorio, y después ya veremos si hacemos algo más. Pero la idea es esa, que nuestra aplicación esté dividida por capas para que desde el minuto uno tengamos cada cosa en su sitio. Entonces si tenemos que trabajar con datos tenemos el repositorio, si tenemos que gestionar lógica de negocio lo vamos a hacer en nuestros servicios, y luego todo lo que son los puntos de entrada los vamos a manejar desde nuestros controladores. Hay que cambiar el provide cat model, vale, dejadme revisar que esté todo bien. Que no tenga nada de cat por aquí. Ah, sí, efectivamente, aquí es people model. Perfecto, pues nada, vamos a ver si tenemos por aquí algún comando de coding style, porque veo que tenemos por aquí pretier. Vale, tenemos un lint, ah, pues mira, tenemos un linter, así que vamos a hacer yarn lint. Get is defined but never used en app controller. Pero esto no hace el fix. Ah, vale, porque tenemos el app controller. Ah, el get este. Bueno, ya veré la forma de que lo elimine. Si ahora lo ejecuto, porque el linter este está haciendo el menos menos fix, pero no está haciendo el fix realmente. Vale, veis, ahora ya no se queja. Vale, pues nada, vamos a añadir el repositorio. Vamos a hacer un git add de todo, de todo esto que tenemos aquí. Git, bueno, aquí en el commit va a ir más información. O sea, va a ir más de lo que suele ser un proyecto base, pero bueno. Vale, vale, vale. Vale, vamos a dejarlo así de momento. Voy a añadir el remoto. Y este es menos fix origin main. Vale, si refresco. Ahora ya tenéis aquí el repositorio, vale. Podéis clonarlo y tenéis todo lo que hemos visto en este vídeo aquí.